Legislar es una de las funciones primordiales de los diputados y el resumen de trabajo legislativo realizado desde el Pleno del Congreso es la mejor evidencia. En la sesión plenaria del pasado martes se conoció en primera lectura la Iniciativa 5610, Ley del Presupuesto General de Gastos e Ingresos de la Nación, por un monto de 89.773 millones de quetzales. Avanzó en segunda lectura la Iniciativa 5577, que propone reformas al Decreto 32-2016, Ley de la Carrera Judicial. El Pleno también conoció cinco nuevas iniciativas de ley que fueron remitidas a las comisiones de trabajo correspondientes para su dictamen. Una de estas, la Iniciativa 5611, que dispone reformas al Decreto 22-2017, Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, la cual fue remitida a la Comisión de Reformas al Sector Justicia. La interpelación al ministro de Comunicaciones finalizó en su fase de preguntas básicas. La labor de legislar no se detiene. El Congreso de la República está trabajando para usted.